Azafrán 1994 está presente aquí en el Salón Gourmet de IFEMA. Isabel Almanza es la encargada del stand al menos y queremos que nos cuentes qué han traído hasta acá. Cuál es la diferencia de este azafrán y qué es lo que están promocionando el día de hoy. Bueno pues nosotros, como has dicho muy bien, traemos azafrán. Azafrán de Toledo, de la provincia de Toledo. Somos productores, venimos desde un pueblo de Toledo, de Madrid, dejos. Estamos en Castilla-La Mancha y bueno pues lo que traemos es solamente azafrán, azafrán puro 100% español, es lo que puedo decirte. Esto le da un sabor particular, distinto, obviamente, ¿no? Debería darle más consistencia al sabor en las comidas que cualquier otro que se pudiera conseguir. Sí, efectivamente. El azafrán español, bueno, pues de todos es conocido que es el mejor del mundo, al menos siempre es lo que se ha dicho, por su color, por su intenso color rojo y por su sabor, su potente sabor, efectivamente. Eso es así. Además que tiene una particularidad única que a lo que se le coloque, pues, axorrobe de una vez ese auténtico buquete. Efectivamente. Y también decirte que las comidas se enriquecen, evidentemente, al poner el azafrán, pero siempre sin pasarse. No por poner más azafrán estará mejor el plato, al contrario, lo podemos estropear. Entonces, bueno, siempre en su justa medida y bueno, las comidas quedarán fantásticas, quedarán riquísimas. Vale. ¿Dónde conocer más acerca del producto, la distribución? A lo mejor personas que quieran ponerse en contacto con ustedes, que quieran distribuirlo. Bueno, pues se pueden poner con nosotros en contacto en www.azafrándecalidad.com, esa es nuestra página web. Y a través de nuestro correo electrónico, que es info.azafrándecalidad.com. Ahí nos podrán localizar y se podrán poner en contacto con nosotros, bien para solicitar y poder probar nuestro fantástico azafrán. Como bien me has dicho, para poder ser distribuidores les pasaríamos precio. ¿En los supermercados en común se puede conseguir? Nosotros lo que tenemos son tiendas gourmet. Esos son nuestros principales clientes. Tiendas gourmet en supermercados, grandes superficies no. No, no es un azafrán para grandes superficies, no por nada, sino bueno, pues porque las grandes superficies buscan otra cosa distinta al azafrán de calidad. Esto es lo que dice exacto y certifica que es un azafrán de calidad. Efectivamente, efectivamente. Por eso es en sitios selectos, en tiendas gourmet y selectas. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias.